Saludos a ustedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estamos vigilando dos grandes zonas de mal tiempo. Primeramente en el centro del país, en la costa del Golfo de México. Acá tenemos un sistema de tormentas relacionado con un frente frío que está dando tornados, tormentas en esta parte de Luisiana, Mississippi, Alabama, avanzando hacia el nordeste. Y como decía ayer, este sistema de mal tiempo se moverá hacia los grandes lagos, mientras que el nordeste verá lluvias durante los próximos días, pero no de corte invernal, la nieve se encuentra ahora sobre Minnesota relacionada con esta zona de bajas presiones en el norte y centro de la nación. En el otro lado, en California, están esperando mañana un borde de tormenta dentro de esta gran circulación atmosférica que se mueve sobre el Pacífico y una tormenta así llegará justo este miércoles y otro sistema de tormentas para el fin de semana. Complicada la situación a nivel nacional, nosotros por acá en la Florida protegidos por la influencia de una alta presión que se localiza justo sobre el Atlántico y no permite llegada de frentes en el sudeste, por lo menos hasta el viernes. El viernes tenemos un alivio a las temperaturas en el sur de la Florida, pero realmente esperamos mucha lluvia para la zona de California, hasta 3 y 5 pies posiblemente de lluvia y nieve en lo que sería el norte de California durante los próximos días. Y lluvia relacionada con este sistema de mal tiempo para el este del país que se estaría desplazando hacia el nordeste como lluvia y con nieve hacia la zona de Minnesota. Mientras tanto, en lo que sería para los próximos días, estamos esperando definitivamente la llegada de este frente con lluvias ya el miércoles al amanecer sobre todo hacia el sudeste, frente que se moverá hacia la Florida durante este jueves temprano, llegando con un cambio de tiempo a nosotros. Y también, por cierto, recibiendo esta nueva tormenta invernal mañana para la zona de California. Aquí estamos, complicado el tiempo. Pues sí, la verdad que parece que está bastante complicado. Yo la verdad que estoy un poco disgustado con las condiciones del tiempo porque yo que traje a mi familia aquí a pasar Nochebuena y Navidad pensando que iba a hacer calorcito en la ciudad de Miami y hacía más frío que en Madrid. Así que realmente fue un poco de desastre. Bueno, y justamente la pregunta va para Javier. ¿Es típico este tipo de temperaturas durante el comienzo del año o estamos viendo algo atípico, Javier? No, estamos viviendo temperaturas normales para enero. Realmente quizás en Miami, en el sur de la Florida, un poco por encima del promedio para la época. Navidad y Nochebuena fueron dos días excepcionales donde sí, tuvimos temperaturas en muchos casos más altas que en Madrid, Londres, Roma. Sí, pero después que pasó este evento de aire frío, estamos teniendo temperaturas solo normales por acá. Un poquito de frío para el fin de semana, por cierto, para tu familia. No, mala suerte, desde luego. Tuve mala suerte. Un evento histórico que no se veía casi 50 años, ¿no? Y me tocó a mí, con mi familia. Pero bueno, lo importante es que estuvimos todos juntos. Seguro. Por supuesto. Javier, muchísimas gracias. Un placer. Gracias.